Vean esa belleza de perrito Romeo, Romeo, vean se llama Romeo Vean esa belleza de perrito hermoso, veanlo Vean a Romeo tan hermoso, veanlo Esto va para Youtube, Romeo el perro más bonito de Colombia y del mundo Va para Youtube Romeo es el perro más bonito de Colombia y del mundo, vean Vean esa belleza Mándenle un mensaje a todos los televidentes allá que lo van a ver